Ya toca Espérate, descansa ¿Qué hora es? No sé, ¿qué hora es? Diez Diezimos de cuatro ¡Uy! ¡Ya! Dejo de drogarte Esto va a salir en Facebook, ¿sabes? Y tu mamá lo va a ver Mi mamá escucha todos los días ¿Te escucha o te... ¿Te escucha? Apúrate Pao, es un oye feo, espérate Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Estoy grabando, no arruines la grabación, ¿sabes? Ya, Ritz, apúrate Hola, perrito, ¿también quieres? Ya, Ritz Ay, Dios Espérate, Pao, no voy a tocar desafinado Ay Demostra el rockstar emo que llevas dentro ¡No hay que tocar desafinador! No hay que tocar desafinador No hay que tocar desafinador No hay que tocar desafinador Ya, Ritz Uh, ya, ritz Tú dime Ya ¡Alices! Ya de nuevo, ya, ignoremoslo Pero se me fue el pedo Sí, ya hermanito Ya llevó un minuto, casi dos minutos grabando, ¿sabes? Ay, Pau, no manches Apúrate ¿Puedo empezar? Así no quiero No Apúrate ya En serio No lo vas a subir, ese 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video